Buenas noches compañeros y profesor, nosotros somos el grupo número 10 del curso de programación de administración de sitios web del turno de la noche. Vamos a presentar el proyecto número 3 del sistema de gestión de control interno. Primero vamos a ingresar el perfil del director de área. En este caso la función del director de área es definir las metas para el periodo de evaluación. Vamos a definir una nueva meta. Vamos a agregar meta. Seleccionamos el componente y una descripción de la meta. Seleccionamos agregar y como podemos ver ya la meta como tal se agregó. En este caso, en caso de querer realizar alguna modificación o eliminar la meta, podemos realizarlo en esos dos íconos que se marquen. Propiamente, aparte de esto, la función del director de área también es el de enviar o comunicar que las metas ya han sido definidas. Entonces, vamos a comunicar definición y presionamos el sobre y presionamos enviar comunicado. Esto enviará un correo, en este caso al fiscalizador, donde se le notificará que ya las metas como tal han sido definidas. Aquí podemos ver que el correo como tal fue enviado recientemente. Ok, seguidamente vamos a ingresar con el rol del fiscalizador. Esto para asignar un alcance hacia las metas. Una vez ya son establecidas. Podemos definir un alcance aquí. Aquí como tal. Elegimos el componente. Siguiente. Elegimos la descripción del alcance. Y el atributo. Una vez aquí esté listo nuestro alcance, se realizará un establecimiento de la fecha. Aquí vemos que el seguimiento lo tenemos inactivo. Vamos a activarlo. Vamos a asignar que haya sido desde ayer hasta... hasta... no, de hoy a pasado mañana. Le damos establecer. Y ahora está... el estado del... del componente de seguimiento está activo. por lo que vamos a... por lo que vamos a... notificar... dicho... dicho establecimiento de fechas. aquí... aquí... enviamos el comunicado. Esperamos a que se envíe. Vamos a ver... aquí está. Listo. Listo. Cero minutos. Se acaba de enviar... al encargador del departamento. Se comunicó que los alcances y las fechas... de evaluación... de video... ya han sido... establecidas. por lo que ahora... lo que... quedaría... sería pasar al... siguiente rol. que sería el rol... de... encargado de departamento. en el cual... en la pestaña... el formulario... tendremos... cada uno de los componentes... en los cuales... al seleccionar... iremos... completando... el formulario según... las características que... que se contengan... hasta este punto... donde... se... logró llegar en el flujo... y... creo que... en este momento... ya... acabaría... el... el proceso. Hasta el momento... creo que sería. Muchas gracias.